Los concejales del municipio de Zipaquirá se reunieron con los ediles de diferentes comunas de nuestra ciudad para tratar diferentes temas y las problemáticas de dichos sectores y darles posibles soluciones a estas. Es muy importante resaltar la labor como nosotros ediles queremos hacer en este momento, somos 30 ediles los cuales queremos trabajar bastante por la comunidad y pues esta comunidad incluye todo Zipaquirá. Yo soy edil de la comuna 3 y hay diferentes problemáticas como lo hay en toda la ciudad, como es la parte de seguridad, la parte de salud, nuestros animalitos, la mujer como género, los jóvenes y hacer como la invitación a que nosotros participemos de forma activa y constante en todo este proceso. Realmente es muy importante que nos involucremos en el mundo de la política, guste o no nos guste, realmente es muy importante que participemos en ella porque nos involucra a todos. En la actualidad voy a resaltar tres importantes, la primera es el consumo de sustancias psicoactivas en horas de la noche en los diferentes parques de la comuna, los parques como el de la Algarra 1 que en las noches hay jóvenes jugando micro, sienten que llega gente, gente ahí al lado al bioparque y se ponen a consumir vicio, o sea, ellos intentando hacer deporte y ellos con eso crean como un mal ambiente que muchas veces acaba en peleas, en disputas y que es como el primer punto ahí a resaltar. En otros barrios como los parques de la Algarra 3 es la misma situación, esos parques en los días son de niños, en las noches ya nadie puede entrar, solo entran personas para vicio y para tomar y así, es un parque para tomar, literal, para vicio. Una de las principales problemáticas que tenemos nosotros en Barandillas, la vía nueva que se hicieron, la cual no tiene ninguna señalización y ese es un riesgo muy grave, no se dejaron andenes para la comunidad, eso también es muy grave. La segunda, nosotros necesitamos unos cajeros, unos cajeros automáticos, supuestamente los íbamos a tener, no los hay. En el portal de Barandillas hace 18 años no se hace el mantenimiento de la vía, si bien es cierto que a Barandillas llegaron mucho por el progreso, se hicieron cosas, pero también hay cosas que se están hablando porque tenemos que hablar también de las dificultades que hay en este nuevo año y en este nuevo gobierno. Tenemos la problemática de la vía, supuestamente la que se llama la trocha, que es una vía que debe ser pavimentada para mejorar la calidad de vida, no solamente de la Comuna 5, sino en general, la Mariela, San Miguel, y va a mejorar la calidad también de vía para que en AVE colombiana no se formen trancones. También les hablamos en la Mariela, la Mariela es un sector muy olvidado, entonces la Mariela necesita una manito del gobierno, sí, últimamente les arreglaron unas tuberías, pero no tienen ni una zona verde para sus niños. Y hay más problemáticas, así como hay cosas bonitas también, Barandillas no es que sea un barrio malo, Barandillas es bueno y tiene gente buena, necesita esas oportunidades. Tenemos bastantes problemáticas, una de ellas es la seguridad, la seguridad tanto para nuestros hijos, para las personas que nos rodean, la otra problemática que tenemos es sobre las vías de acceso, tenemos demasiado tráfico y no tenemos por qué parte, podemos desplazarnos de la mejor manera, ya es imposible poder transitar con nuestros hijos sobre nuestras vías de ingreso a nuestros barrios. En estos momentos el Consejo de Zipaquira nos dio una gran oportunidad de poder presentar nuestras problemáticas, creo que empezamos muy bien, damos gracias a Dios porque nos tienen en cuenta, aunque muchas personas o de pronto los gobiernos anteriores no pudieron o no se dio la oportunidad de poder charlar con los ediles. Agradezco a las personas por la oportunidad que me dieron y agradezco al Consejo porque sé que con el apoyo y como lo han dicho en esta reunión, contamos con ellos y sabemos que con ellos podemos hacer de nuestra comuna un mejor barrio y una mejor Zipaquira. Las principales problemáticas es el consumo de sustancias psicotrópicas por parte de personas que muchas veces no pertenecen a la comuna y esto es triste porque no se le dan esos espacios a las personas jóvenes o que están metidas en las drogas para que hagan otras actividades, muchas veces no es culpa de ellos, aparte utilizan los espacios que están destinados para los niños y eso es tenaz porque los niños viendo eso, o sea, ¿qué ejemplo les estamos dando? La segunda problemática es el manejo de las basuras. Debemos hacer una capacitación ardua en el tema de la separación de basuras y crear conciencia de no botar el papel, de limpiar las calles, de no darle alimentos a los perros en las vías porque mal o bien estamos contaminando si creamos que le estamos haciendo un bien al perrito de la calle, pero no es así. Y la tercera y última problemática que es de las más fuertes en mi comuna 4 es el tema de la seguridad, porque tristemente la comuna 4 es la que paga mayores impuestos en Zipaquirá y la fuerza pública no está ahí con nosotros, en el momento en el que roban a alguien simplemente no hay a dónde acudir a un policía o una estación de policía cercana, entonces esa problemática es tenaz y muchas veces a las personas que roban, las personas que son víctimas de los hurtos no van a colocar el denuncio, entonces se sigue repitiendo, es como el pan de cada día de la comuna 4. Y para decirles que los ediles vamos a trabajar de la mano con los presidentes de Junta de Acción Comunal, esa es la función de los ediles, ser el puente de comunicación entre los presidentes de Junta de Acción Comunal y el consejo para llevar todas las problemáticas y ser esa voz del pueblo y que estamos al servicio de todos ustedes, nosotros trabajamos sin absolutamente ningún honorario, esto de verdad es puro corazón y ganas de ayudar a las personas. Algunos de los ediles invitados por parte del Consejo Municipal hablan acerca de las soluciones que se le pueden dar a las problemáticas de su sector y el planteamiento de algunos concejales para ayudar a solucionar dichas problemáticas. Excelente, realmente es muy agradable el poder ver como todos nuestros concejales tienen un apoyo y también sienten las necesidades de nosotros y al escucharnos, ya que nosotros somos los que estamos directamente relacionados con la comunidad y tenemos de pronto más en cuenta cada una de las problemáticas que tenemos. Lo primero que yo planteo es una mejor presencia de la policía, porque la policía está presente, pero está presente como pasa la moto y ya, esa es su presencia que hace ahí en el lugar. Nunca llegan a, si se los llaman, los jóvenes esconden la droga y no, con ellos no fue y los policías no se preocupan por intentar solucionar eso. Lo que yo planteo sería empezar con una carta dirigida a la policía para que se actúe, para que se empiece a actuar ahí, en esos lugares, porque la verdad es que esa situación me parece que es lo peor de la comuna. Por parte del Consejo me dicen que quieren trabajar, apoyarnos a nosotros en ese proceso, buscar que si hacemos una carta firmada por la comunidad, por presidentes de las juntas de acción, ellos les pasemos una copia para que vean lo que se está haciendo, y que ustedes puedan estar pendientes de esa situación y de la respuesta que ellos nos dan. Agradecerle al Consejo, porque es una, prácticamente agradecerle que nos tienen en cuenta los ediles, que es algo muy importante, no que los ediles somos un muñequito de poner allá bonito, no, los ediles somos personas para trabajar por la comunidad, sin sueldo, pero somos personas para trabajar, por eso el que quiere ser edil es una persona que le tenga amor a su comunidad, amor a su comuna, amor a su corregimiento, y el Consejo en total está de acuerdo en que ellos nos van a apoyar en estos cuatro años en todo lo que sea el trabajo, nos van a capacitar para sacar proyectos, nos van a capacitar en muchas otras cosas, y muy importante, el apoyo de ellos y que nos tienen en cuenta que nosotros sí existimos. Yo creo que lo más importante es, todo viene desde la casa, y tenemos que concientizar a nuestros hijos, de que primero estudiar, seguir adelante, no dejarse influenciar, porque desafortunadamente llega mucha gente de muchas otras ciudades del país, y pues yo he vivido toda la vida aquí en Zipaquirá, y lo más importante es ver crecer a nuestros hijos de la mejor manera, que sean grandes como seres y como personas en sí, para poder brindarle un bienestar y un bien común a todas las personas y a nuestra sociedad. Bueno, en realidad hemos tenido una gran acogida, ya que casi nunca se daban estos espacios de que los ediles hablaran, entonces he visto que es muy positivo de parte de los concejales, porque nos han abierto este espacio, y la gran mayoría nos van a apoyar en las diferentes problemáticas, hemos tenido el voto positivo absolutamente de todos, y esto es maravilloso.